Hola, me está quemando en el pecho la copla de la vidala Ando y solo por el monte, no tengo bombo ni caja La vida es todo camino, todo arenal y distancia Y esta copla que me quema el corazón con sus brazas Allá por sobre los montes, la luna redonda pasa Hay quien pudiera tenerla Ay, si la luna bajara, si la tuviera en mis brazos tendría la mejor caja Pa' tinquearla despacito mientras suelto la vidala Para cantarle a Mailín, a Yatulla y la banda A Herrera, Suncho, Corrala, Salabina y Barranca Y andar por todo Santiago con una luna por caja Después perderme en el monte, buscando la Salamanca Santiagueños hoy señores, en Loreto y hoy nacido En medio los algarrobo, pistoli chañar florido Capilla, Mampu, Yarangu, de la Virgen de Loreto El pupito, ashpa, ashpa y el crucifijo en el pecho Con la caja y la guitarra, soy feliz bajo el alero Con mi chino y mi caballo, con Añapan el mortero Canta, canta el polluyo, canta, canta el bollero Venga y cantemos juntitos a Santiago del Estero Guarmi suma gloretana, bella china santiagueña Que tacota payascara, mientras en el gaucho sueña Cantaba en los cachayales, caballo en las trincheras Con mi guarmi en la zanca, a bailar las chacareras Si no toco la guitarra, si no bailo chacarera No habiendo un trago de aloja, canta el dios hace que pueda Canta, canta el polluyo, canta, canta el bollero Venga y cantemos juntitos a Santiago del Estero Canta, canta el polluyo, canta el polluyo, canta el bollero Venga y cantemos juntitos a Santiago del Estero Gracias.